Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video en Wimper Games. En esta oportunidad vamos a disfrutar juntos de NVEGA 2K15. Así que ponte cómodo para disfrutar del universo Wimper. Verga, este coño me mando a venir para esta verga. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Qué estás rígando? No entiendo. La vida es buena. Estoy jugando a mi estrategia ahora mismo. Solo feliz de estar ballando. Por eso te llamé aquí. Has estado ballando. Si sigues produciendo así, veo ninguna razón por la que no estará en la línea de comenzar antes. Siempre tratamos de ser cuidadosos de los chicos. Cuidados de que nos gusten. Pero parece que es solo un tiempo para ti. ¿Cómo suena eso? Verga, mi hijo. Mira. Esa verga yo voy a hacer lo que me haga falta. Farta. Farta. Así que voy a hacer lo que voy a cuidar. Así que voy a hacer lo que voy a cuidar. Si es ofreciendo la chispa del banquillo, vaya bien. Si es ofreciendo la chispa del banquillo, vaya bien. Y si es como titular, bueno, mejor, mi hijo. Pero voy a ir plomo ahí. Buena respuesta. Lo que voy a hacer lo maldito. Y este es el hombre que te decía, Dante. Destino de ser el mayor suceso indraftado en la historia de la liga. Bollando, ganando dinero, ir a lugares. Tal vez, pero va a tener que ir a través de mí para llegar ahí. ¿Por qué actúe así? No. ¿Vale? Si es un hombre que te diga. Se ve lo que quiero decir en la corte. Chicos, chicos. Vamos a seguir conmigo. Todos en la misma familia que haciendo dinero. Esa es la recha Bien mijo, vamos a ver este jueguito contra el Miami Y tienen un verguero de poños buenos Ahí juega ese verga Chris Bosch Wey, esos coños yo los veía por televisión cuando pasaban los juegos aquí en Venezuela Verga, mira, este verguero de gente A la verga la metimos, no joder, íbamos ganando este equipo más bueno que la verga No estamos en la clasificación, tenemos que echarle bola porque hemos perdido unos jueguitos Pero yo sé que no voy a ganar la titularidad Viste que el entrenador mío me dijo para la verga que yo iba a entrar en la verga Y yo le puse unos velones a la chiquita más grande que la verga Verga, pero marquen Verga, dame chance, maldito, dame jugar Quiero mirar parte, que es un corto un coñazo Ahora voy a partir No partice, mi cojón Este es el típico jugador al que no le deja a rebotear Get up You're going in Here we go No, no joder, allá voy, allá voy para esa verga papá Ahora sí, el Miami Heat me lo va a tener que mamar porque yo soy más bueno que la verga en esto Hay un coño que quiere el drag No, sí, me va a cagar mucho con ese nombre, sí No, papá, yo soy winter Verga, le hicieron falta, verga, vamos a ganar el juego 12-7 Ahí vengo yo Ahí vengo yo Listo, papá, aquí estoy yo, mira En cancha, papá, vamos pues, vamos a ganar esta verga, vamos equipo, vamos equipo Yo soy el número 9, Evan con la pelota Evan se la pasa así Así, mete la bola así Buena, no jodas, Evan Vamos a defender esa verga, yo tengo que marcar a un coño que llaman un tal wey que tiene una estrella, ese mardito sí es bueno, chico, pero yo lo voy a marcar, amé Ay, no puedo, se me acabó Parate, 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 que te quiero quitar la bola No la vas a meter, a mí me va a lanzar, con una madre Falló, esa verga la falló, gracias a mi defensa A verga, tengo que tirarme para acá A verga el dragón, no me vas a cagar Luden, ese verga era de los bulls Mira, rebote mío, papá Rebote mío, aquí vengo con esa verga Vengo con la bola Y luego se la metí Se la voy a dar a este Hoy día y me caí ¿Mete esa verga, Evan? Vete, voy a hacer una barrera, mira Aquí, cortina, mira Vale, ve cómo pasamos Dame esa bola y yo lazo Ay, mamá, wey, no las toques, wey Mordito, wey, no lo que Dios Vamos, 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 Dios Este coño tiene mucho sueño jugando y yo todavía soy un novato Dentro de 10 años, mordito, vamos a ver si vas a venir Porque voy a llegar en una home En un carrazo esta verde Me gana mucho plata Pero que no me la pasa, mira, no me la pasa Ahora me la vas a pasar Ahora yo voy a hacer esto Le muevo pa'ca Le muevo pa'ca Y le voy a dar a la bola Vete, que te voy a dar una barrera aquí Mira que vamos ganando por donde No la vas a cagar Vete, dale, me esta verga Ay, rebote bueno Así es que se hace, no joda Vete, llevo un rebote Y es lo único que he hecho en este partido Vamos a tener que echarle bola a mi hijo Porque yo doy el Miami Hint Ahí voy, vete, joda, tapa Tapa Por aquí no, papá Eh, eh, eh Evans, dame la bola Holiday Vía Felice Ay, verga, aquí vengo yo Voy a lanzar Voy a lanzar, voy a lanzar para que No, mejor no, dale vos Dame esa verga, dame esa verga Dame esa verga 6 segundos, dame esa verga, mira Ahí lanza, mira Ahí lanza Esta verga es para vos, Diosito Gracias Vamos, vamos De bola que estoy anotando con confianza Si me estoy ganando la titularidad Voy a hacer titular No, la tapa Rebote mío, verga Estoy inspirado, chicos Aquí viene, ve Ve Estoy mamado Ve Ve esta verga, ve No joda Ve como celebro, ve Esta verga soy yo, ve Anoten mi número Porque se lo estoy diciendo ahorita Después que yo, no joda Me haga una estrella Ya no le voy a hablar a un coño Su madre Si me han pateado muchos el público Y la gente se mete No jodame Se mete mucho conmigo Bullying cuando chiquito Mira que me entraban en los coñazos En el baño Me entraban siempre con ellos En el cuero Verga que te quito la búbola Guave Venga la pelota Guave No importa Vamos ganando por ¿Por cuánto? Por 6 Cuatro segundos Chico, cuatro segundos Dale, corre Corregan Que yo te voy a ver de aquí Vamos a meter esa verga Ya venimos por el segundo cuarto Vamos ganando por 5 Al Chalmer Chalmer Ven acá Ven acá, dame la bola Dragle de la mierda Ema del Mardito ese Tiene un nombre muy fuerte Es como si me llamara Vampiro Y tiene Dragle Así Dragle Ven acá Dame la bola Ema Ay, me hace caso Dime la bola Dime la bola Toma, mira Que buen pase para Días Felices Me de esa verga No te lo vas a quitar mamá Ahí voy yo Ay, que que te margen Ahí está Ahí está Voy para atrás corriendo Voy para atrás corriendo 6 puntos pa' mí Le vamos ganando a estos coños de aquí Porque los de aquí son buenos Le voy a ganar de la titularidad Ese es mi sueño El coño este de este millón Verga la metiosis Lechuga mamá Huevo ese Ven negro el coño No joda No joda Cuando jugaba con los Bulls Era más malo que la verga Voy con Voy de aquí Toma la verga Mete esa verga de 3 Para que me den una asistencia al coño Ay, que buen pase me viste Voy a meterla Ahí está Verga, me estoy moviendo No joda más bien que la verga Aquí estoy No joda Primo Verga Dame esta bola para verga Ay Dragle Como si yo me llamara Vaki Rápido Dragic Si querés Grase de nombre esa mierda Vas a cagar mucho con un nombre así de Dragic Vamos a ver Ve Evans David Ese David es más bueno que la verga Ese no es como el peo del Que más peo que el coño Es el peo Como la misma Pele guama Te voy a decir maldito Ahí viene Dragic Mamá huevo ese Es como si yo me llamara Toy Mamá huevo ese Dragic Vamos a verga Dragic Dame la bola Dragic Ve Ese verga si es bueno Pero se lesiona mucho Ay Tapa Verga falta y vale Como es tu madre La línea de personal Ese verga es de Maracaibo Ese voz Porque ese vergo Lo que pasa es que era Se quedía argentino Porque decía Vos crees que Verga que buena es este Lo voy a abrazar Te abrazo Falta del maldito Dragic Mira 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 Falta de Dragic Ahí si Dragic Es como si yo me llamara hormigui Mamá huevo Placé enorme esa verga Merga Merga llevo 8 puntos Hecho el huevon ¿no? Hecho el huevon Llevo 8 puntos Ojalá que el técnico Esté pillando esa verga Porque yo lo que quiero es jugar Como titular Esta verga de verga Esa verga puliendo la banca Puliendo banca en esta verga Y a ti mamá Te lo voy a titular Juego más Tengo más minutos Y así en esa verga Hago más puntos Y cuando hago más puntos No sugiere pipí Ven Dame que yo soy The father of the highest king Vení El papá de los helados Le voy a tapar para aquí Holiday Y donde está por Marley Desde Dragic Vení Vení Uy Vení Cuatro segundos para que se acabe esta verga Bueno vean lo que voy a hacer Mira Mura Para que respeten Tomen para llevar para su casa Póngase que se toca Verga Verga Hemos ganado por siete Y voy bien ¿Ves? Voy bien Verga Le llevo diez puntos Les informo que llevo diez puntos Papá Vamos Verga Si hago no joda diez asistencias ahorita Doble doble ¿Ves? Ya 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 Se los voy a cuantar a todos Seis para tirar Seis para tirar Seis para tirar El tirón Ahí va De tres Mira Verga Fallo Esa era mi primera asistencia Mardito Verga Viene Charmer con la bola Charmer esa verga McRoder Sabe que tiene nombre hamburguesa Den Y de bien Y de bien Y de bien Verga Caramburguesa no tiene chance Ay Ay Yo llevo las contras Yo llevo las contras Voy a clavar esa mierda Mamá huevos Mira Ay falleros Pero alguien te la metió Si no te la hago entrando Te la hago después papá Como los colombianos Así que venga Vamos 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 No va a echar esa mierda Mamá huevos Tapa Tapa No tiene chance Vamos Cole Ven y Cole Ven Voy a lanzar de aquí Tranquilito Tranquilito me paro aquí esta verga Y se la paso ahí Y yo se creía Ay Mardito no me la paso ahí que me da miedo Se toma adentro Ay se la entregue a la hamburguesa Coño de la madre Allá viene Guade No, no se la va a dar a Charme Me va a echar esa verga Luzén Verga Aquí en marco La verga esta Posición exterior para Wade Perdí puntos por la Por abandonar la verga Quiero llevarme un Gator A la verga de 3 Coño de la madre Se pusieron por 4 Cuidado con una verga Cuidado con una verga No podemos perder ese juego Me han perdido unos jueguitos por ahí medio raros Ve, toma Mete esa verga de 3 Dale, responde Anderson es bueno en triple Yo no Yo fallo esa verga Esa verga es muy lejos Mira, anda Lanza esa verga Lanza esa verga Bien, no jodas Respeten mamagüevo Que Col está aquí Coladita De Col Viene Charme Charme con la bola Te la pasa con Den Verga Den Esa era buena No va a con jugar con un bus La mira buena marco con su piloto Ajá, Col sí Unos 7 segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido A ver que sea Ese perro no joda más feo que la verga que usa Cody Ahí va la Davis Mira Davis Mira el paso Davis No va a ver No va a ver Dale Anderson No va a ver No va a tener que lanzar desde aquí No va a ver No va a tener esa verga tan tarde Que yo fallo los triples Es 4 segundos 2 1 Verga Que la mete Termina esta verga señores Viene el último cuarto Vamos a ganar Vamos a ganar Mardito Vamos a ganar Este le va a donar verga ahí Vamos Vamos al corte y ven Ve aquí estamos De regreso papá De regreso Ve Que esta verga está te fan Asistir of Gamers A la asistencia del juego Mira Que molle de pase le dio Evan No joda David Que verga tan buena Ahí fue cuando lo abracé Que le dio la falta El mamá huevo ese de Que me cae más mal Que la verga de Verga You're up let's go Time to do my thing Verga llegó mi hora mijo Llegó mi hora Ve Vamos ganando por 10 Comodos Tranquilitos Ahí va Draghi Madre Verga Bonita yo estaba marcando Y se ponte Un sobaco peludo A ver Y se quiente verga Eso quiente verga Esa quiente verga Esa quiente verga Esa quiente verga Se desodorante O sea llamara caigo mamma Me llamo la mosquita verga Las bolas que están en la red Y que no me voy a desodorante Eso se esconde más le draghi Me cae más mal se alco Ahí sí Ahí viene draghi Ahí sí Como si yo me llamara Mosquitos Ah Se en mamá huevón Hombre verga ese Uy, ven acá, ahí va, como a ver, meto esa larga de 3, porque vamos ganando por 65, vamos, claro que será que, 6, lanza esa larga de 3 para que me den una existencia chica, ahí está, mijo, ahí está, que lo estoy diciendo, lanza de 3, ve, yo arrastro la marca, yo me quito como 65 coños encima, voy a meter de 3, y yo llego ahora a un plomo y digo, ahí viene el drag, mamá huevo, hay que comercio me llamará, no sé, uy, tíle mucho, hoy queda el drag, venga, no te vas a hacer pase, papá, no te vas a hacer pase, 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 asistencia, el pájaro se arrecha, no joda, aquí están los nuevos orleanos, veis, pase, no joda de asistencia, papá. Para los que se acaban de incorporar Han pasado dos minutos y medio Llevo 10 puntos, dos rebotes Dos asistencias, partidazo chico No joder, ganando Kuka aquí, tranquilazo No, 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 no importa Que metan en esa verga El coño ese maracucho argentino No tiene chance, que boss Ya veis Que no te marque ese mamá huevo de drag Ahí sí, drag Como si ya me llamara Aquí veis, ve como lo marco yo Visto, ahora vos pasó Mamá huevo, tocaste la raya Mardito, no viste que el fondo es el final Ay, debo, y la china está más fraca La verdad, parece la que vengo aquí a Ro Mamá huevo, ya vengo That's the way to move the ball Ah, si se mueve la bola, yo sé, mardito Yo sé El chico no tiene chance El chico Aljiiii Holiday, dame la bola Derroto, joder Erba, ya va, ya lo vamos a lanzar Vamos a consumir, vamos a consumir Erba A Zix, a Zix A Zix, XC 5 segundos de posesión A Zix A ver, que falta a mí No, chico, y que farsa a mí, mojón. Yo voy a venir aquí tranquilito. Evan tiene la bola. Mira. Estamos andando en casa, la gente está formando un peo ahí. Verguero ahí de gente gritando. Maradito, que esto también tiene violín el negro al coño este. Vergación, mijo, no. Chame pa' acá. No, jeje, violín. Papi, yo no iba a jugar. Papi, yo no iba a ir sacando. Conmigo tan sudado de esa verga, chico. No, jeje, no, no. Podrío, chico. De David. La bola. Dame la bola. Dame la mía, dame la mía, quita de marca ahí. A verga, déjame la mía, que Diosito es corta. Ahí está. Yo voy a descansar, 1 con 13, quedan 12 de posesión. Tranquilito. No subimos el tiempo. Yo me he hecho pa' acá, me he hecho pa' allá. Cuatro segundos en el reloj. 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 Cuadre, madre de ver. Para adentro, ve. Mirá, así que. Así que se juega esta verga. Asistencia. Llevo tres. Buena, sí, buena. Así, así que se juega. Guade, 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 guade. Guade se me escapó. Trae el parkour. Buena, falta. Queda 54 segundos. No quieren hacer falta. Dame la bola. Ya ganamos a verga. A la verga me la dieron a mí. Uy, me quité ese vergo de encima. Verga, tiene mucho violín. Ve, la C con suspensión. Problema. Lanzar, sí. A Sik. Cubierto por Bosch. Ay, ay, verga. Buen pase. Verga, te taparon la jeta. Verga, ahí viene Draghi. Mamá huevo esa. Que lo tengo arrechera. Es como si me llamara Pérez. Pero no, verga, sí. Ay, coño, la madre es Grigosa. Verga, Bosch y soy bueno, verga. Verga, por seis quedan 23 segundos. No, chicos, dejen y ven. Le van a hacer falta ese gol. Le van a dar un joñazo. A la hora, verga, le dieron falta. Eso es para perder tiempo, para ganar tiempo. O sea, pero si no se lo ha metido, no está. Se gobierna más por siete. Está chulo, enfermo, mijo. Recojan los juguetes. Váganse para la verga. Ahí falló ese. Cuidado con un triple. Mete un triple el Chalmer y la... No, no, Chalmer de la... Ahí va de tres, ¿no? Y lo gana rebote porque se la falla. Ay, ay, ay. ¿Qué va a hacer? Ven, ganamos. Ven, mijo, no tiene chance. Mira. Dame esa verga, dame esa verga. Ahora terminamos esta. Ganamos, papá. Ganamos esa mierda. Ganamos. Sí, 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 sí. Oye, es victoria esa verga. No joda. Ganamos el juego. No joda. Contra el Miami. Esa verga son famosa. Hey, coach. I'm shaking, baby. Tune in these old balls. Hey, uh, so what'd you think? I think I was lucky to coach you as a high school player. You? A verga. Así que nos tiramos de Maracay. Sí, mijo, gracias. Hey, thanks, coach. But I had a really great teacher. I'm going to get to the locker room. Let's get to see you, all right? All right, okay. Let's get to see you. All right, man. Good job. Thank you. So, here we are again. You've kept your part of the bargain. What bargain is that? I told you if you kept playing like you were, you'd be in the starting lineup. You have and you are. In the starting lineup? La de titular, mijo. No joda, ya era hora. About time. Ya era hora, mijo. Agarra. Bien, amigos, hasta aquí este capítulo de NBA 2K15 con Wimper, que ya acaba de ganar el derecho a ser titular del equipo de New Orleans Pelicans. Así que él está aquí entrenando calladito, nadie lo está viendo. Pasa muchas horas de entrenamiento después de los juegos. Practica sus disparos. Todo para poder lograr su sueño de afianzarse, consolidarse en la NBA. Ya es titular del equipo de New Orleans. No le gustó mucho al técnico como le respondió. Pero bueno, ya saben cómo es el de pintoresco. Él es así. Y así va a llegar lejos en la NBA. Su sueño, ganar un título. ¿Con quién? Hoy el sueño de él es con el equipo de Pelicanas de New Orleans que le dieron la oportunidad. Así que señores, quiero recordarles compartir el video, darle like si les gustó. Y dejar sus comentarios. Síganos en nuestras redes sociales. Arroba Wimper Games en Twitter. Wimper Games en Facebook. Y arroba The Wimper Games en Instagram. Pronto tendremos más sorpresas para todos ustedes. Recuerden enviar un disparo a la luna. Y... Miren, 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 miren cómo agarra la pelota Wimper. Miren, 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 para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Va de tres. ¡Pura Anima! Miren, 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 miren Gracias.